Hola gente el motivo que estoy haciendo este video porque quiero agradecer los 50 suscriptores que ya llevamos la meta y los otros 50 suscriptores también que se suscribieron en nuestro canal quiero decir muchísimas gracias a todos a ellos que nos apoyaron todos y entonces ahí le dejo un video para que se entretenga y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!